Hola amigos, yo soy Fer Zavala y hoy les traigo un video bastante interesante con dos noticias acerca de este Xiaomi 13. La primera es acerca de los colores en los que van a venir y con una protección bastante interesante. Y la siguiente es también basada en la protección y es que Xiaomi ha desarrollado una tecnología llamada Nano Skin que estoy seguro que te va a sorprender muchísimo. Así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video. Y si quieres estar al día en el mundo de la tecnología debes estar suscrito en este canal aquí en el botoncito abajo de este video. Pero vamos a ir a hablar rápidamente a lo que hemos venido y los colores del Xiaomi 13 en los que viene chicos son dos colores bastante interesantes. En este video vamos a pasar estas imágenes solamente para ir conociendo algunas características sobre todo en el diseño y en el color. Ya que las características de hardware interior ya las conocemos bastante bien, hemos conversado en otros videos y no vamos a redundar en este. Y este color que vamos a ver es el color blanco. Ahí ustedes pueden estar viendo las imágenes. Xiaomi 13 en la parte superior con firma de Leica. Recuerden que tanto el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro van a tener este sello de Leica que en ambos dispositivos van a venir firmado por Leica. Ahí podemos ver el color blanco. Un diseño con bordes bastante simétricos. Ahí ustedes lo pueden ver. Y también con bordes bastante planos chicos que asemeja bastante a los teléfonos de la manzanita. Eso también ya hablamos en un video anterior. Y si no lo sabías es porque te estás perdiendo muchos videos que estoy subiendo a diario. Ahí ustedes pueden ver ese es el color blanco en el que viene el Xiaomi 13. Y ahora vamos a pasar rápidamente al siguiente color. El siguiente color es el color azul. Aunque ellos le han puesto un nombre bastante interesante. El nombre que ellos le han puesto es Yuan Shang Blue. Para nosotros azul. Y ese es el color azul. Ahí ustedes lo pueden estar viendo. No varía nada en el diseño. El diseño va a ser siempre el mismo. Solamente un color azul. Pero es una tonalidad un poco apastelada y bastante bajo el color azul. No es tan resaltante sino que asemeja un poco más al color celeste. Ahí ustedes lo pueden estar viendo. ¿Cuál de estos dos colores les gusta más? Ya que el Xiaomi 13 de momento sabemos que van a venir en estos dos colores. Blanco y azul. Sin embargo para el Xiaomi 13 Pro si han guardado un color bastante bonito. Que es el color verde. Allí ustedes lo pueden estar viendo. Por cierto no se llama verde a secas. Sino que se llama Field Green. Ese es el nombre que lo han puesto. Pero ahí está. Siento que es un color bastante bastante bonito. Y ahí se logra ver que es realmente el Xiaomi 13 Pro. ¿Cómo es que nos damos cuenta que es el Xiaomi 13 Pro? Porque en la parte de los bordes vemos que es un poco acurvado. Y es que en el Xiaomi 13 Pro recordemos que van a venir con la pantalla curvo. Mientras que en el Xiaomi 13 la pantalla que va a venir es una pantalla plana. ¿Y cuál de estos tres colores te gusta más? ¿El blanco? ¿El azul? ¿O el verde? Personalmente me gusta más el color verde. Siento que se ve bastante bonito. Siento también que va a sentar bastante bien en la mano. Y una de las cosas que quizás no nos hemos dado cuenta es que en el color azul del Xiaomi 13. La protección de este teléfono por la parte de atrás no es lisa. No es plana. Asemeja bastante a la piel o como lo decimos en Latinoamérica al cuero. Si parece bastante cuero o piel de algún animal. O también puede ser piel vegana. Ahí ustedes lo pueden estar viendo. Tiene esta sensación de grumos. No sé si solamente vendrá en este color. O será un modelo en específico. Pero allí ustedes lo pueden estar viendo en el color azul. Vamos a acercar un poco más la imagen. Para que ustedes puedan notar la diferencia en comparación a los demás colores. Y ahora sí a la noticia bomba chicos. Es que ahora Xiaomi ha desarrollado una tecnología llamada Nano Skin. De esta manera no se va a ensuciar mucho el teléfono cuando lo tengamos con las manos. E incluso cuando le salpique algo de suciedad. Ahí voy a dejar el video reproduciéndose para que ustedes puedan notar las pruebas que ha hecho Xiaomi. Y al parecer en el color azul que lo estamos viendo. Esto también puede ser en el Xiaomi 13. Y no solamente en el Xiaomi 13 Pro. Ustedes lo pueden estar viendo allí. Arrojan pintura. Pintan con spray. Lo ensucian bastante. Bastante a este teléfono. Sin embargo chicos. Luego de haberlo ensuciado al máximo. En el video podemos notar que empiezan a limpiarlo. Y esa suciedad. Esa pintura. Puede removerse con total facilidad. Entonces esta es la Nano Skin de Xiaomi. Vamos a ver que tanto funciona en la vida real. Si es que va a mantener a nuestro teléfono bastante limpio. Y como un bonus. ¿Qué es lo que piensas tú? Se mantendrá tu teléfono así de limpio. Sin necesidad del case. De todas maneras Xiaomi está presentando un diseño bastante exclusivo. Con un case de piel. Y es la presentación Wilderness Green. Y aquí viene un pack con todo lo nuevo de Xiaomi. Vamos a tener el Xiaomi 13 Pro. En versión verde. También vamos a tener el reloj. El SmartWatch S2. Con correas de piel verde. Un case verde también para el Xiaomi 13 Pro. Y además nos va a venir con los Xiaomi Buds 4 en color verde. Eso es todo lo que sabemos a la fecha. Ya solamente faltan 3 días para la presentación. Por cierto. Si tú quieres tener estas imágenes antes de que yo haga video. No olvides de seguirme en el canal de Telegram. Que allí estoy enviando primero las imágenes. Y luego las estoy compartiendo así como un video en YouTube. Además también me puedes seguir en Instagram. Que estamos subiendo contenido. Que estoy seguro que te va a interesar. Y conmigo ha sido todo por este video. Si te gustó no olvides darle manito arriba. Suscríbete con el botoncito de aquí de abajo. O por aquí al costado. Y nos vemos la próxima. Recuerda yo soy Fersa Vala. Chao, chao.